Para este año, con los niños de quinto grado, hemos preparado un portal con el nombre de Multiplicando o de Jugando. No es más que un proyecto para jugar con las tablas. Este proyecto, o este portal, digamoslo así, consiste en repasar las tablas, ¿no es cierto? En donde nos van a salir todas las tablas, desde 2 hasta nuestra tabla famosa de 12 y 13, ¿verdad? Y en esas tablas podemos nosotros ir viendo o ir repasando. Esto es lo importante, mientras nosotros vamos repasando cada una de las tablas. Ahora, niños, juegos, los juegos que yo he puesto ahí, algunos juegos que son prácticamente links de internet, lo que nos van a ayudar también a aprender las tablas, en una forma tal vez no memorística, pero sí un poco lógica, ¿verdad? El programa que vamos a hacer este año es, partiendo de esto que hemos hecho con ustedes, no es más que que la computadora nos tome las tablas a nosotros. Este juego lo podemos nosotros recrear tan fácil en Excel, sin manejar Excel, ¿verdad? Vamos nosotros a manejarlo en Excel de tal suerte que la computadora nos tome a nosotros las tablas. Para eso, solo veamos la idea. Mi nombre es Marlo Montenegro, soy creador de SOMA y la idea de este año es llevarlo a efecto con los niños en Excel. Eso es todo, gracias.